Vengo del oeste formoseño, traigo coplas, chacareras del monte, traigo sol, tierra y polvaderal, esencia pura de mi gente, y aquí en Tanti, y aquí en Tanti lo voy a demostrar, músico, toquese una chacarera, pero que te toque el corazón, ¡vámonos más! Música 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 Pareja de danza tradicional mayor desde Formosa, Gómez Aguirre, nos traían chacarera de monte, nos vamos preparando y...